Buenos días, soy Adriana Bautista, subfacilitadora en la unidad curricular Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes, de la maestría impartida en el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado. Una breve presentación sobre mi persona, yo soy abogado, especialista en derechos humanos, especialista en derecho procesal, magíster de Derecho Penal y Criminología y doctorando también de esta honorable casa de estudios en el Doctorado de Derecho y Relaciones Internacionales. Con respecto a la unidad curricular de derechos de niños, niñas y adolescentes, está dividida en cuatro módulos. La primera, que es la evolución histórica de esos derechos de los niños, niñas y adolescentes. La unidad 2 comprende el sistema de protección integral de los niños, niñas y adolescentes. La unidad 3, la doctrina de protección integral. Y la unidad 4, algunos puntos relevantes como los principios que componen ese sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes. En la plataforma se van a incluir, pues, todo ese plan de evaluación, la planificación formal, con las actividades a realizar en cada una de las cuatro unidades. Se divide, pues, este módulo en tres períodos y dentro de esos tres períodos hay más o menos desarrollo de dos actividades por cada período, con su ponderación estándar 15-20% para llegar a un total de 100%. Esta unidad muy importante es, bueno, es el sistema o es la base como tal para la evolución o para el conocimiento de esos derechos niños, niñas y adolescentes que están en proceso de evolución y que van a llegar a ser unos adultos. ¿Y qué queremos que los adultos sean? Hombres y mujeres proactivos. Hombres y mujeres con un sentido común. Hombres y mujeres con sentido de pertenencia, tanto a Venezuela como a la patria en general, al mundo en que vivimos. Es eso lo que se busca, es lo que de una u otra manera nosotros como controladores sociales, informales y reguladores de esas conductas, de esos niños que van en ese proceso de evolución, debemos conocer sus derechos, pero también debemos conocer y fortalecer sus deberes. Que si bien es cierto, todos los niños pues tienen derechos y derechos garantistas que están inclusive amparados por diversas convenciones, también deben establecerse y deben fortalecerse esos deberes, haciéndole conocer cuál es su marco legal también. Entonces, en definitiva, con el conocimiento que podamos adquirir en esta materia y que vamos a socializar en el transcurso de la misma, pues fortaleceremos todos esos principios, aspectos básicos para una sana evolución de esos niños. Estoy presta por cualquier medio a adquirir o a obtener sus dudas, sus sugerencias, cualquier inquietud. Mi abonado telefónico va a estar en la plataforma, mi correo electrónico, nos podemos comunicar a través de foro chat, nos podemos incluir también en un grupo por WhatsApp. Y bueno, como les indiqué, estoy presta totalmente a impartir y a socializar nuestros conocimientos. Y lo poco pues que yo puedo saber de esta materia. Muchas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.